Bueno, mi nombre es Edgardo, soy de Argentina, de La Plata, esposo de Cecilia, cuñado de Graciela. Y bueno, para mí un gran desafío, le agradezco muchísimo a Pablo y a Edgardo y a Graciela, que me ayudaron un montón y tú debes ser una cosa, pues yo soy así, viste. Fue una cosa, es encontrarse consigo mismo, ¿no? Una cosa... La oscuridad, el silencio, el agua... Volver al útero. Claro, sí, una experiencia uterina.